Hola, ¿qué tal? Quiero mandar un saludo a su amiga Lolena Rey desde Tijuana, California, para la radio La Seductora hasta San Benito, Texas, y muy especial para la gran locutora Plebi Goni. Gracias por estar tocando mis temas de todo corazón. Un saludo y un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Muchísimas gracias.